Los chicharrines son los chicharrines son los chicharrines ¡Doctor! Doctor, ¿qué pasó? ¿Me asustó? ¿Me asustaste? ¿Qué pasó, Chano? ¿Cómo estás? Muy bien, pero no me asuste, por favor, estoy checando aquí unas radiografías Estoy trabajando Si viene a cotorrearme, no es bienvenido, ¿eh? No, vengo a consulta, doctor ¿Ahora sí viene a consulta? Doctor Chicharrín, el mejor de todos No sea barbero, ¿eh? No sea barbero, por favor, pero bueno, ahora cuéntenme a ver qué le pasa Yo soy barbero, ya me asuste A ver Ya ven, vamos bien a cotorrearme Es que vengo mal herido ¿Ahora qué pasó? Vengo todo golpeado ¿Cómo todo golpeado? Sí, mira, aquí, por ejemplo, este lado, ¡ay! me duele bastante No, no, ya va a empezar, ya va a empezar otra vez Aquí me pegó una jirafa ¿Una jirafa? Una jirafa, ¿a qué me pegó? ¿Se fue de cacería o qué? No, no, espérame Acá de este lado, mira aquí, ¿sí ves cómo se ve? A ver Me pegó un rinoceronte ¿Un rinoceronte? ¿Un rinoceronte? O sea, primero una jirafa y luego un rinoceronte Acá en la espalda, mira aquí, aquí, ¡ay! A ver, un corre-caminos Un corre-caminos ¿Un corre-caminos? ¿Un corre-caminos? En la rodilla aquí me pegó un caballo ¡Ay! Me duele bastante O sea, una jirafa Un rinoceronte Un rinoceronte Un rinoceronte Un corre-caminos Un caballo Aquí me pegó un gallo y una galluna ¿Un gallo y una gallina? Sí ¿Andaba en el África o andaba en una hacienda donde hay muchos animales? No, no Lo que pasa es que dormido me subió al carrusel ¡No! ¿Qué le dije? ¿Que vino a cotorrearme nada más? No, no estoy cotorreando Y habla en serio, Ander No, nos va a decir para allá ¡Ay! 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 Tengo una consulta a servicio a domicilio Eso sí me dolió ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Ahí sí, de verdad ¡Ay! 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Otra vez qué? ¡Ay! 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 No le entiendo nada Pero no estoy diciendo nada No, ya ven que nada Alguien le quitarme el tiempo Que ayer que iba llegando aquí al consultorio allá afuera Me mordió una perrita ¿En dónde? En un cachete ¿Un cachete? Sí Pero no le veo nada No, en este donde me hice la patada ¡Ah! Por eso le dolió Por eso me dolió Oiga, pero eso es muy peligroso, eh En serio Es peligrosísimo No me asustes Completamente A poco sí Le voy a decir por qué ¿Por qué? Porque mire Ajá Ponga atención ¿Qué está haciendo? Poniendo atención Ajá Pero no está acá Ah, bueno Déjame decirle por qué ¿Por qué? Chano Chano ¿Eh? Atención Poquita más Poquita más Ahí Pero normal, normal ¿Eso qué es? Normal Ajá, normal Le decía que es peligrosísimo Porque es peligrosísimo ¿Por qué es peligroso? Imagínese Ah Imagínese nada más ¿Qué? Si la perrita tiene sarna Ajá ¿Qué cree? ¿Qué? Se le pasa la sarna Sí Si la perrita Ajá ¿Tiene moquillo? Sí ¿Qué cree? ¿Qué? Se le pasa el moquillo ¿Se me pasa el moquillo? Se le pasa el moquillo Oye, ¿qué se me está pasando? Porque ando con una moquera No Le estoy hablando en serio Se me pasa el moquillo Le estoy hablando en serio No puede ser Eso no es nada No puede ser Si la perrita Ajá Tiene pulgas Ajá Se le pasan las pulgas ¿Se me pasan las pulgas también? No me digas Claro Ay Es más, eso no es nada Ajá Si la perrita Ajá ¿Tiene rabia? Sí Se le pasa la rabia Se le pasa la rabia Si a la perrita Ajá Si a la perrita Sí Se le está cayendo el cabello Ajá También se le pasa Ah, eso no me preocupa A mí se le cayó todo Ay, miren ¿Eh? Como que ya nació uno Espérame No, 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 no No me lo quites ¿Por qué? ¿No ves que soy hippie? Ajá Déjamelo En pocas palabras, Chano Todo lo que tenga la perrita Ajá ¿Qué cree? ¿Qué? Se le pasa Así que todo lo que tenga la perrita se me va a pasar a mí Completamente todo lo que tenga la perrita se le pasa Ahorita vengo ¿A dónde va? Con un veterinario ¿Y por qué? Porque la perrita estaba esperando perritos ¡No! ¿Eh? ¿Oh, oh, oh, oh? ¿Eh? ¿Bien pachín? ¡Chicharrí! ¿Qué tal ahí? Turnolivio Si quieres divertirte, quieres entretenerte, párate de la silla pero muévete Muévete, 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 pero muévete Te traje un nuevo juego que te va a encantar Sube la mano, sube la roca, abrazo chido, mueve la cabezota Te traje un nuevo juego que te va a encantar Sube la mano, sube la roca, abrazo chido, mueve la cabezota Escucha bien el ritmo, sigue lo gozando y no te pares de bailar